El dicho que está de moda, ahora es el no hay Y ya resulta un choteo, tu loca repetición Si vas a buscar tazas, oteros, si vas a buscar frijoles, oye Si vas a buscar manteca, o se te ocurre alquilar un cuarto De eso nada, siempre te dicen no hay Dime, el dicho que está de moda, ahora es el no hay Y ya resulta un choteo, tu loca repetición Pero si vas a buscar tazas, oye Si vas a buscar frijoles, dime Si vas a buscar manteca, o se te ocurre alquilar un cuarto De eso cero, siempre te dicen no hay Dime, anda, dime, mimi Ya me van cerca, no hay Rabito de puestos, no hay Pero no más, no hay La librita de mondongo, no hay Acelera, ñiquito, no hay Anda, ponme en el coche, Miguelito Y aún pude clarinete, mamá Para allá Te suyo de cocodrilo en mi lata, mamá Ja, ja Ja, ja Allá Eh, anteca, pero Rabito de puerco No hay Dame jamón No hay Una librita de cocino, negra Pero qué es esto, mamá Me vas a matar de hambre No hay Los yardos Eh mamita No hay Dame un cachito de besos No hay Un cachito de pies No hay Una librita de mondongo, né Dame un champú de cariño No hay Dame un cartuchito de besos No hay que ser mamá No, 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 no No hay, mamá No hay que ser Lo, 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 la Lo, 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 la, lo, la Anda